Sharon Stone y Gene Hackman en Rápida y Mortal con Russell Crowe Tobin Bell Roberts Blossom Kevin Conway Keith David Lance Henriksen y Pat Hingle ¿Aquí está? ¿Eran 50 pasos al norte o 50 pasos al sur? ¿Eran 50 pasos al norte? ¡No se llevará mi oro, señor! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡Estúpido! ¡Te mataré, maldita! ¡Feliz! ¡No me dejes aquí! ¡Te mataré si te vuelvo a ver! ¡Voy a matarte! ¡Te lo juro! ¡Voy a matarte, maldita! Ridención ¡Voy a matarte! ¡No me voy a matarte! ¡No me voy a matarte! ¡No me voy a matarte! Comisario. Un metro sesenta, ¿no es cierto? Yo jamás me equivoco. Qué extraña, mujer. Es forastera. Sí. Sí. Muy bien, hija, dame otra. Una habitación. Prostitutas, no. ¿Qué es lo que dijo? Las prostitutas aquí, no. ¿Ahora ya tiene una habitación? Sí, por supuesto, con una bañera. Ahora voy. Katie, vamos a atender a la señora. Una habitación con bañera. Amigo, dame una botella de champaña. Sí, señor. No te atrevas a abrirla, quiero saber lo que bebo. ¿Quiere jugar póker conmigo, señorita? Me parece que se divierte jugando usted sola. Es un mazo muy especial. Le pongo un as cada vez que mato a un hombre.